Gloria, Santo, Dios es bueno, poderoso Dios. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. Pero nosotros le necesitamos y queremos un deleite que le va a ver. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. Pero nosotros le necesitamos y queremos un deleite que le va a ver. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. El mundo dice que nada aprovechamos, seis mil diacristos en nuestra juventud. ¡Gracias!